Bueno, pues vamos a preparar una buena tortilla. Aquí tenéis los ingredientes. Los mejores huevos del mundo, del centro del universo de Casa Berbeja. Aceite de oliva puro de Casa Berbeja. Ahí lo tenéis. Por aquí en la botella de tabeos y blanca. Eso es para las tonterías. Vamos, esto es el aceite de verdad. Un poquito de jamón cocido y queso. Veréis que tortilla más rica, rica. Vale, lo primero de todo, lógicamente, a calentar un poquito de aceite. Y ponemos la vitro. Para empezar lo ponemos a tope, que caliente rápido. Y ahora vamos a batir los huevos. Se le echa una pizca de sal. De sal, yo no se la voy a echar porque no me gusta. Y a batir los huevos. Mirad el colorcito, ¿eh? Con esto, lo que le echéis, le pega bien. En este caso, le vamos a echar solo queso. También voy a echar jamón cocido, una latita de atún. Es una tortilla riquísima. Mira qué pinta va cogiendo esto. Como os decía, esto le podéis echar jamón cocido, atún, lo que os vaya gustando. Y sale riquísimo. Mirad qué aspecto fantástico está tomando esto. Esto está para chuparse los dedos, vamos. Bueno, pues ahí tenéis resultados. Así que animaros y espero que os guste cómo ha quedado esta pedazo de tortilla. Que me voy a poner como horquico.